Ahora serás parte de un recorrido por el cine mexicano, con algunas de las películas que gracias a su propuesta, Flotsito en taquilla, sus premios o cierta particularidad esencial, hacen que aún hoy en día las volvemos a ver, no solo en el país, sino en el escenario internacional. Cine de 10 es para ti, que disfrutas del séptimo arte más allá de las palomitas, para ti que quieres conocer a sus directores y sus nuevas películas, a ti que te interesa el regalo visual que nos hacen algunos fotógrafos o la puesta en escena que construyen los actores en conjunto con su director y cómo dejar de apreciar ese diseño sonoro que engrandece los sentidos. El cine mexicano sobresale con mayor fuerza luego de una larga ausencia tras su época dorada y nosotros estamos aquí para analizarlo. En el año 2002, destacan Cuentos de hadas para dormir cocodrilos de Ignacio Ortiz, Ciudades oscuras de Fernando Sariñana y El crimen del padre Amaro de Carlos Carrera, que obtuvo una nominación al Oscar como Mejor Película Extranjera. Japón, filmada en 2001, fue escrita, dirigida y producida por Carlos Reigadas, como resultado de una coproducción entre México, España y Alemania. Participó en la quincena de realizadores del Festival de Cannes, donde obtuvo la mención especial de la Cámara de Oro, y estuvo nominada a siete premios Ariel de la Academia Mexicana de Ciencias y Artes Cinematográficas, obteniendo los de Mejor Ópera Prima y Mejor Dirección. Sus filmes están cargados de la exposición de tabús ideológicos, sociales y morales que contrastan con una narrativa lenta y una fotografía contemplativa y naturalista. Reigadas busca enfocarse en acontecimientos cotidianos que generalmente son considerados sin importancia. Su filmografía, que incluye las premiadas Batalla en el Cielo, Luz Silenciosa y Post Tenebras Lux, cuenta con reminiscencias a directores como Andrei Tarkovsky, además de una clara influencia del movimiento Dogma 95, fundado por los directores Lars von Trier y Thomas Vinterberg. Para que una película sea dogma, debe cumplir una serie de reglas basadas en una grabación lo más natural posible, incluyendo la utilización de escenarios reales sin la más mínima modificación del espacio. Durante el rodaje utiliza solo luz natural y muy pocos efectos ópticos. También se caracteriza por el uso de no actores o actores naturales en todas sus películas. En Japón también usó esta herramienta, consiguiendo así una atmósfera de mucha naturalidad y sencillez para cada uno de sus personajes. Japón es la historia de un forastero que decide salir de la Ciudad de México para suicidarse. Se dirige a un pequeño y remoto poblado de Hidalgo al que solía ir de niño. Al llegar, el hombre se hospeda con ascensión, una mujer de 70 años que le ofrece una humilde habitación en su casa. Los pocos diálogos que mantiene con los pobladores muestran la decisiva intención de acabar con su vida, hecho que se modifica hacia el final de la historia. Además, su procedencia es dudosa, así como su profesión. El descuido en su ropa y en su cuerpo nos comunican el cansancio, el hastío y la pesadez. En Japón, solo un personaje sobresale además del forastero. Ascensión es una mujer católica, va a misa y se hacen evidentes en la trama las alusiones a Cristo. Su mismo nombre evoca cuando Cristo, sin ayuda de nadie, subió a los cielos. Las diferencias tan evidentes entre los personajes y su interacción hacen de la narrativa un elemento complejo, ya que existe a lo largo de la historia un intercambio de personalidades, de rasgos emocionales. Pues aquí a las mujeres les gusta más Diosito. La narrativa ofrece un enfoque de la mentalidad que tienen los personajes acerca de la realidad, a través de la soledad, los sueños y la catarsis. Pero esta humanidad no se encuentra aislada. Para ello, Reigadas profundiza en la naturaleza, que es un elemento fundamental para señalar la minúscula existencia del hombre frente a la inmensidad de la tierra. El título de Japón hace honor más a una cuestión de estilo que de narrativa. Destaca por su calma y contemplación, que nos remonta al cineasta japonés Yasuhiro Ozu, quien era un firme defensor de la cámara estática. Japón escapa de la narración convencional y contempla cada secuencia aparentemente carente de acciones y plantea una exploración existencial de sus personajes. El estilo sobresale también en el lenguaje cinematográfico, al hacerse evidentes las oposiciones de luz y oscuridad o los espacios abiertos como el campo con lo angosto de la casa. La dirección de cámara estuvo a cargo del director y fotógrafo argentino Diego Martínez Viñati. Quien trabajó nuevamente con regadas en la película Batalla en el cielo. Japón, de 135 minutos de duración, está construida con 208 planos contemplativos, principalmente enfocados en la naturaleza. El ambiente es aprovechado con las diversas tomas del bosque y el cielo, además de las tomas de detalle de objetos como rocas, pasto, sangre, vísceras, entre otros. Los planos prolongados permiten la observación exhaustiva de la vida cotidiana de los personajes. En el resto del cine mexicano consiste en que el cine documental incorpora elementos de la ficción, en cambio lo que ocurre en Reigadas es más bien lo contrario, es como un cine de ficción con una puesta en escena propia del cine documental. Un ambiente realista que posee gran referencia estética del cineasta soviético Andrei Tarkovsky, por su manejo del tiempo y recursos simbólicos alusivos al arte, la música y la religión. El hombre se dirige a un acantilado. El personaje es rebasado y minimizado por la magnitud del paisaje. Los cortes acentúan la presencia de objetos inanimados y de encuadres cerrados cambia repentinamente a planos amplios. La indecisión de suicidarse lo hace retornar y yacer cerca del cuerpo de un caballo en descomposición. Una comparación que se visualiza en un movimiento de cámara aérea cíclica donde la naturaleza, una vez más, roba la atención del espectador. Antes de filmar Japón, Reigadas hizo casting con actores profesionales, pero decidió trabajar con hombres y mujeres dispuestos a entregarse frente a su cámara. Es popular el hecho de que Reigadas puede convencer a cualquiera de hacer cualquier cosa debido a la gran libertad que les ofrece a la hora de actuar. Sus personajes se presentan sin pudor y sin censura. Su estilo hace énfasis en la ambigüedad y en lo grotesco. Una mujer emerge del mar, camina lentamente hacia Ascensión y la besa. La escena es ejemplo de la improvisación en rodaje que emplea Reigadas. Claudia Rodríguez, su amiga de infancia, no sabía realmente el contexto de la escena. Se aventuró a viajar a Veracruz con el equipo de grabación y la única instrucción que recibió fue Métete al mar, sales, recoges el caracol y vamos a ver qué sale. La puesta en escena es una virtud de enreigadas. Japón, llena de complejidades, vuelve a sorprender con la escena sexual de Ascensión y el forastero. Un plano secuencia que muestra en tiempo real la intimidad de los personajes donde el forastero tiene la batuta. El hombre rompe en llanto y culmina el acto. La mujer es comprensiva hasta el último momento. La intimidad se observa en sus miradas. El sonido en Japón obedece bien las reglas del movimiento dogma al remitirse al sonido directo y realista de la vida cotidiana como sucede con las conversaciones de los personajes a lo largo de toda la historia y el enfoque sonoro en acciones mínimas. El sonido solo es interrumpido por la intervención de piezas musicales que orquestan la transformación del forastero de principio a fin Para ello, Regadas utiliza sinfonías del soviético Dmitry Shostakovich, el alemán Johann Sebastian Bach y el minimalista Arvo Part. De este último, corresponde la sinfonía final que marca el recorrido, en plano secuencia, de las vías del tren. Un aparente viaje sobre la vida que se alimenta de perspectivas de 360 grados del paisaje. Una travesía que termina con la muerte de Ascensión. Y es así, como observamos en Japón, un cine no convencional, enfocado fielmente en el lenguaje cinematográfico y que obtiene sus virtudes del buen manejo de la luz, las texturas y los simbolismos. Otra película destacaría en el ámbito internacional, al recibir 55 premios en los diferentes festivales de cine, convirtiéndose así en la película mexicana más premiada hasta el 2013. Conócela en el siguiente capítulo de Cine de Diez. Cine de Diez. Cine de Diez.